Me ha tocado, miras Pues donde esta Skye, me falta Skye, eh, aquí No, me ha matado Skye, por favor, venid Pero también, ¿qué haces? Pero ¿qué haces, Pablo? ¡Pablo! Atención, chicos, ¿habéis visto la cuenta atrás que aparece aquí en la pantalla? Pues bien, ¿eso significa que si termina la temporada y que pasa cuando hay una temporada nueva? ¡Que hay un pase de batalla nuevo! ¿Y qué tenéis que hacer con ese pase de batalla? Pues si queréis que Tekendo os agregue como amigo para jugar unas partidas al Fornite Lo único que tendréis que hacer es usar el código Tekendo en la tienda de objetos Apoya a un creador, Tekendo, aceptar Y comprar el pase de batalla cuando se pueda con su código Enviar una captura al mail que aparece en pantalla Y obviamente estar suscrito al canal de Tekendo De todos los que lo hagáis, Tekendo elegirá a tres afortunados Y les agregará para siempre a su lista de amigos Y lo más importante de todo Los elegidos podrán jugar con Tekendo Una partida que será subida a YouTube en Squad Es una oportunidad única Así que yo no me la perdería, chicos ¡Código Tekendo en la tienda! ¡Hola! Yo soy Tekendo y si es la primera vez que os he visto mis vídeos No olvides suscribirte Y darle a la campanita ¡Hola chicos! En el video de hoy vamos a hacer un super reto Un reto dorado Anteriormente hicimos el Random Boss Skin Challenge Os dejaré abajo en la descripción por si lo habéis visto porque mola mucho Y hoy vamos a venir con el Random Golden Boss Skin Challenge ¡Una auténtica locura! Y que lo digas, por eso somos todos de oro ¡Pero un momento! ¿Qué pasa Tekendo? ¡Tus pies no son de oro! De hecho, la cola de Miausculos que lleva Tiger tampoco es de oro ¿Qué es esto? No, porque la cola de Miausculos se consigue en el nivel 220 Y los pies de Brutus se consiguen en el nivel 180 ¡Oh! Eso es muy complicado Yo solo estoy a 175 ¡Mamba mía! Bueno, el reto de hoy va a consistir en Ponernos los héroes de oro a todos Miras Brutus, Miausculos, Sky y Tenetina de color dorado Luego ponerlos en favoritos, que ya los tengo Y hacer modo aleatorio Así aleatoriamente nos tocará uno de ellos Y cuando estemos dentro de la partida Tendré que ir a matar al jefe que me haya tocado Y solo podré utilizar su arma dorada Su arma mítica Un momento Tekendo ¿Qué pasa? Brutus y yo somos de oro Correcto Pero el resto no ¿Eh? Miau Hola ¡Bum! Es verdad A ver, editar estilo ¡Oh! No llego, me faltan 5 niveles para este Un montón para este El 270 Pero qué locura Pues nada Vamos a quitar los de favoritos Espérate un momento Tekendo ¿Qué pasa? Yo también quiero jugar Por favor, no me quites Pero es que no eres dorada Sky No puedo hacer el reto Porfa, porfa, porfa Venga, tú imagínate que soy de oro Venga, vale Imaginemos que son de oro Porque claro Si no solo podré usar a Midas y a Brutus ¡Bien! Muchas gracias Tekendo Eres el mejor Pues ya estaríamos listos para empezar Pero antes quiero que todos en los comentarios le digáis ¡Felicidades a Tiger! Porque hoy es su cumpleaños Un momento No digas tu edad Dejad en los comentarios cuántos años creéis que tiene Tiger Pues a ver si acertáis mi edad Pues ahora sí estamos listos Aquí tenemos a Tiger y a Payball ¿Dónde están esos bailes, chicos? Y que empiece el espectáculo Este es el libro del equipo Tekendo El link en la descripción mola muchísimo Puedes comprarlo online y se envían a casa Por cierto, Tekendo, se te olvida una cosa Es verdad Los 5 saludos personalizados Un saludo para Pablo y su hermana María Un saludo para Itzol y su amigo Ander Un saludo para Jesús y su prima Carla Un saludo para Rubén y su hermana Lucía Y un saludo para Víctor y su mejor amigo Eduardo Muchas gracias a todos por usar el código Tekendo Si quieres que Tekendo te salude en el próximo vídeo No olvides usar el código Tekendo en la tienda Y enviar a este mail una captura Primera partida, a ver qué ocurre Por favor, quiero... ¡Sky! ¡Sky! ¡Bluetooth! Bueno, Pablo, vamos para la gruta Vale, vamos allá O sea que solo voy a ir con minigun Creo que nunca he hecho una partida solo con minigun Porque el reto de solo con minigun no lo he hecho Así que va a ser muy complicado Pero bueno, a ver qué pasa Recuerdo, puedo coger cualquier arma Hasta que consiga matar al Bluetooth de la gruta Y quitarle su arma Entonces tendré que tirarlas todas Y solo coger la minigun de oro Bueno, mítica ¿Estás listo? Vamos allá ¡Viene gente, eh! ¡Ojito! ¡Viene gente! Deberíamos ir juntos ¡Uf! Hay un tío aquí abajo ya, eh Mira, mira No llegas, dice Ya hay un pavo que ya está entrando en la gruta Vamos Ah, que llega andando Sí, sí, pero ese va a pata, eh Ese ha entrado por atrás, eh Ese ha entrado por atrás Vamos con él ¡Ah! ¿Tú también? No Ah, está aquí, está aquí No, no, no Me sigue, me sigue, me sigue Hay que correr Vale Vale, voy por aquí, voy por aquí Vale, no, no Me he convertido en sombra, eh Me he disfrazado Soy un secuaz ahora Creo que no me está siguiendo ¡No! ¡Sí, sí! No, no, no Me está pegando picazos Creo que es un bot, eh Creo que es un bot o algo Ha hecho algo muy raro No, no, no ¡Guau! Súper rayado estoy, eh Vale, me he vuelto a convertir ¿Lo has matado? No, no, no Necesito un arma A ver si me da tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Vale, tengo arma, tengo arma Voy Voy Voy, te quemo ¡Uh! Tengo miedo Me curo Sigo disparando ¡Está aquí Brutus! Le puedo pillar ya el arma, eh Se la pillo ¡Vale, vale! ¡He matado a Brutus! ¡Ya puedo pillar su arma! ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, pues lo dejo todo Y cojo... Uy, que me van a ver Que me van a ver Que me van a ver ¡No, no, 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 no! Vale, vale, me curo Dejo todo Y solo puedo llevar el arma de Brutus ¡Madre mía! El challenge más difícil que he hecho nunca Pablo, ¿dónde estás? Estoy aquí bajo el tuyo Vale, voy a volver a convertirme en secuaz Para poder ir a la cámara corazada ¡Uh! ¡Madre mía, qué tensión! Aquí hay un malo, eh Hay un malo ¡Hay gente aquí arriba! ¡Hay gente, hay gente! Tenemos que ir juntos ¿Puedes venir? Van a esperar a que abramos No, no, no No quiero abrir y que vengan a matarnos, eh ¿Los oyes? ¡Están ahí, están ahí! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Está aquí abajo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡He matado al colega! ¿Lo tienes? ¡Está aquí, está aquí! ¡Está tocado! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! Esto está muy complicado, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¡No, no, no, no! Vale, me curo, me curo, me curo Aguanta, aguanta ¡Uh! ¡Nos está picando, nos está picando! ¡Nos pica, nos pica! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡No me lo puedo creer! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Eh! ¡No me quedan balas! 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 Me piro, me piro, me piro. Te están siguiendo. Te están siguiendo, te están siguiendo. ¿Quién? Como locos. Te están siguiendo. ¡No! No me quedaban balas. Es muy difícil. Es que claro, solo con un arma, si no tienes balas, estás perdido. Sky, 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 Sky. ¡Me puse! ¡Midas! ¡Me ha tocado Midas! Este reto es imposible. Vale, chicos, tenemos que ir a la agencia, coger la metralleta de Midas y ya está. Y ganar la partida. Esa es la misión. Vale, a ver, ¿por dónde entramos, chavales? Pues si quieres... Yo entro por aquí. Por el tejado. Yo he entrado por el tejado, eh. Yo he entrado por el tejado. Entra por el tejado. ¡No! ¡No! ¡Me mato! Vale, he muerto. Nada, he muerto. He muerto. Gracias a Dios. Vale, no he muerto. ¿Cómo? No he muerto, pero de milagro, eh. Madre mía. Ah, que aquí no hay arma. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, vale. Sigo sin arma yo, eh. Vale, voy a coger arma aquí. ¿Dónde estáis? Vale, vale. Si veis a Midas, avisadme. Que lo mato. Que tengo que coger su fusil. Vale, era una persona esto. Era una persona. Vale, me la he cargado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí lo tenía que haber extorsionado. Tengo que ir a por Midas, eh. No sea que me roben el arma y no pueda cogerla. Y no pueda hacer el reto. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás, Tiger? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Es Midas? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No. No, que ya lo han matado. Pues vale, vamos a matar al que tiene su fusil. Hay que matar al que tiene su fusil. ¿Dónde está? Está aquí. Está por Tiger. Está por donde está Tiger. Voy, 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 voy. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No, hay otro! ¡No, no, no, no! ¡Está en la caja! ¡Está en la caja! ¡Muerto! ¡Oh, yes! ¡Qué buena! ¡Ya! Fusil de Midas. Fusil de Midas. Vale, os dejo todo, chicos. Os dejo todas las armas. Vaya ratillas que estaban esperándonos para hacernos ahí una triquiñuela buena, eh. Sí, sí. Uno en la esquina, uno en la esquina y otro... Vaya rati-cates. Vaya ratatás. ¡Uh! El snurf, el snurf drop, lo guardamos. Vamos a pillarlo, sí, sí. ¡Oh! ¡Nice! Dios. ¡Uh! Se vuelve a todo lado al subir yo. Por eso soy el rey de oro. ¿Dónde vamos? ¡Al drop, al drop, al drop! Clarísimamente, al drop. Vale, vale, vale. Mi drop. Bueno, en verdad, no sé para qué hago eso porque no puedo coger nada. ¡Eh! ¡Gente! ¡Gente, gente! ¡Chavales, chavales! Es un botarro, creo yo. Es un bot, era un bot, era un bot. ¡Era un botiniki! ¡Era un botinski! ¿Dónde vamos? Al drop. ¿A dónde vamos a ir, Pablo? Pareces nuevo. ¿Cuál es el mejor sitio para ir cuando vas sin triunfo? A la cajita mágica de color azul que te tira cosas doradas y moradas. Venga, señores. De hecho, está sin lootear la plataforma. Estará Sky por aquí. ¡Uo! ¡Una spaz! ¿Ya le pasa? ¿Ya le pasa como...? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Me están reventando! ¿Cómo? Sí, sí, te lo digo. ¡Aaah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Pero esto qué es? ¡Que me mata la teletina! ¡Ahora! ¡Madre mía! A ver... ¡Una Scar por aquí! ¡Wow! ¡Barret de oro! ¡Mamma mía! Vale, viene la zona, eh. Cuidado, chicos. Que viene la zona, ya. ¡Veo gente! ¡Veo gente! ¡Eh! ¡Nos han disparado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Veo! Es que yo de lejos no tengo nada, eh. Yo de lejos piensa que no tengo nada. Vienen, vienen. No, están viniendo, eh. ¡Ha volado! No, están tirando granadas. ¡¿Qué?! ¡Me han probado a mí! Está ahí, cariño. ¡Me lo puedo creer! ¡Le puedes revivir! ¿Vas tú? ¿Vas tú, Tekendo? No, no, yo no, yo no. Vale, voy yo. ¡No! ¡Pero es que está aquí! ¡Qué barbaridad! ¡Me lo venía a rematar como una maldita engaña! ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Mete detrás! ¡Momento! ¡No! ¡Me ha matado! ¿Son de diferentes equipos? ¿Cómo van? No, no. Yo creo que no. ¡Uy, les destrozan las plataformas! ¡Me tengo que ir, tío! ¡Pero me voy a acabar! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Me habéis dejado solo! ¡Oí va! ¡Cómo se puede ser tan pesado, tío! ¡Están arriba, eh! ¡Están arriba! ¡Sí, están arriba! ¡No! ¡Me van a matar en el aire! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Criminal! ¡Vaya Otaku, tío! ¡Me han hecho una cacería terrible! ¡Por favor, solo pide Sky! ¡Solo pide Sky! ¡Solo pide Sky! ¡Sky! 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 ¡Dios! ¡Que es el principio del bus! ¡Va a caer todo el mundo! Voy a este cofre, voy a este cofre. ¡Vale! ¡Una M4! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gente por arriba, gente por arriba! ¡Repito, gente por arriba! ¡Pero cómo no le he dado! ¡Muerto! ¡Me he cargado uno, me he cargado uno! ¡Vale, voy a rematarlo! ¡Pero destorsionalo, destorsionalo! ¡Vale, vale, le extorsiono! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Destorsiono! ¡Lo estoy extorsionando! ¡Alguien ha cogido una lancha! ¡Alguien ha cogido una lancha! ¡He extorsionado, he extorsionado ya, eh! ¡Alguien ha cogido una lancha! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Concentración, chavales! ¿Qué está pasando? ¡Hasta uno! ¡Estoy súper rayado! ¿Dónde está Sky? ¡Yo solo quiero matar a Sky! ¡Tengo aquí a uno! ¡Cuidado, me voy a matar! ¡Uy, uy! ¡Que alguien me pare! ¡¿Pero dónde está Sky?! ¡No! ¡Ya me han parado! ¡Tiger, tío! ¡Ya te han matado! ¡Ya me han parado! ¡Un bot! ¡Eres un criminal, tío! ¡Pablo, Pablo! ¡Hay que unirse! ¡Hay que unirse! ¡Yo estoy reviviendo a Tiger! ¡Sí! ¡Pues dónde está Sky! ¡Y me falta Sky, eh! ¡Aquí! ¡No! ¡Me ha matado Sky! ¡Me ha matado Sky! ¡No me lo puedo creer! ¡Por favor, venid! ¡Venid! ¡Aaah! ¡Pero es que me ha reventado en un segundo! ¡Tiene AIMBOT! ¡Es un hacker! ¡Yo me estoy curando porque... ¡Que te va a matar! ¡Pero Tiger! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No me lo puedo creer! ¡Pablo, Pablo, revíveme! ¡Corre, revíveme! ¡Pablo, ven a revivirme! ¡Pablo, Pablo, ven a revivirme! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo, que te va a matar! ¡Pame, que no tengo materiales! ¡Ven aquí, revíveme! ¡Ven aquí, revíveme! ¡Da igual! ¡Tú ven a revivirme! ¡Pablo, que voy a morir! ¡Pero estoy abajo! ¡Que estoy abajo! ¡Pablo! ¡Pablo, pero qué haces! ¡Que no vayas donde están ellos! ¡Estás completamente hecha! ¡Pero qué haces, Pablo! ¡Pablo! ¡Vale, por favor, que me toque Sky! ¡Sky! 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 ¡Noooo! ¡Queda tocado! Fusil Pium Pium ¡No! ¿Cómo haces el Pium Pium? Miausculos Miausculos, o sea, que tenemos que caer aquí Porque Miausculos está aquí, ¿no? Que muchos en los comentarios me decíais Tequeno, Miausculos también es un jefe Y está en un sitio ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! Pues aquí lo tenéis Ahora veremos qué pasa en la zona de Miausculos Que en verdad no hay nada Solo hay cajas, creo ¡Y vamos allá! La clave sería que alguien fuese por un helicóptero ¿O qué? Yo voy, yo voy Voy a ese helicóptero Aunque bueno, hay que matar a Miausculos Hay que alguien venga conmigo Que estiren muchos musculitos Está aquí Me va a matar, me va a matar ¡No! Me mata, me mata No me lo puedo creer Me mata Me va a matar, que es buenísimo ¡Que tiene mil de vida! ¡Ay! No sé cómo le he matado Casi me mata ¡Madre mía! Vale, pues nada Tiro todas las armas Y solo llevo el fusil Pium Pium ¡Estupendo! Vale, la clave es que yo tengo ahora esto La tarjeta de acceso al yate Así que podríamos ir al yate y acceder Pablo, ¿ya vienes a por nosotros o qué? Recogida inminente Solicitamos refuerzos Apoyo por aire Apoyo aéreo La verdad es que aún estoy luteando Pablo, tío, eres un criminal Que tenemos que ir al yate Que tengo aquí la tarjetita Vale, ya voy Vale, vamos, vamos, vamos Oye, nos va a pillar la zona, lo sabéis Corre, corre, no pasa nada Ahí habrá cañón de vendas seguro Tira, tira ¡Hombre, al agua! ¡Uh! Vale, yo ya entro por aquí, eh Yo ya entro por el lateral Directo, directo Oh, Dios mío Madre mía, madre mía Pero ¿cuántos no estáis aquí? Vale, ya estoy aquí Yo ya le he matado Ya estoy abriendo la caja Yo ya estoy abriendo la caja, chavales He caído perfecto He caído perfectísimo Vale, ya he abierto, chicos A ver qué hay No, necesito el cañón de vendas Necesito el cañón de vendas Necesito el cañón de vendas Tiger, júrate o morirás Tiger No me lo puedo creer Voy, voy, voy No hay cañón de vendas No hay cañón de vendas Vámonos, evacuación Evacuación Tío, no me ha salido el cañón de vendas, eh Terrorífico Ahí, a la zona más alta ¡Eh! ¡Eh! Me ha reventado Me han quitado todo el escudo, eh Tequendo minis, porfa Ven, ven, ven El apoticario Tequendo Es que no sé dónde están, eh No sé dónde están Vale, los veo, los veo Esos construyen bien, eh Son otakus Y gente volando, eh Cuidado, cuidado Pero no nos vuelen el mocho ¡Ven! ¡Está blanco! ¡No! Vale, revívele, revívele Yo mato al otro Lo he tirado, eh Revívele, revívele Sí, sí, revívele Tengo que darle Nos hemos matado a la vez Revívele, revívele Me ha dado la kill Muy bien Sí, me ha dado headshot Pero yo a él también Le va a lutear, le va a lutear Le estoy presionando Se va a morir en la zona, eh Se va a morir en la zona ese Hay que presionarle Hay que presionarle Hay que presionarle Se va a morir en la zona No, no, no ¿Cómo ha sobrevivido, tío? ¡Muerto, muerto! Vale, vale, vale Hay que ir a por él Hay que ir a por él Hay que ir a por él Vamos, vamos Venid, 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 venid Rusiamos, rusiamos Venid, venid Yo no puedo de cerca Pero vosotros sí Se te va, se te va, eh No, no, no Metele presión Que está súper tocado Está súper tocado Está súper tocado Está subiendo Está subiendo Dale, dale, dale Ahí, ahí, dale White, white Muerto Buena, buena, chavales Muy bien Qué bueno Muy bien Qué bueno Qué bueno que viniste Vale, vale, vale A por el lute Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí Queda uno Queda uno Solo queda uno Podemos ganar Vale, vale Concentración, eh, chicos Voy a por el drop Eh Está viniendo, está viniendo Le presiono, le presiono Lo va a tirar, lo va a tirar No Está aquí, está aquí No estoy dándole ni una No estoy dándole ni una Tiene el grappler Tiene el grappler No me lo puedo creer No, no, que no te mate Que yo no tengo escopeta, eh Que yo no tengo escopeta No, no, está aquí Que yo no tengo escopeta Que yo no tengo escopeta Nos ha reventado ¿Cómo lo voy a matar? Que no tengo escopeta No Ah, le he ganado Con el fusil Piu, piu Con el fusil Piu, piu Me quema Te quedan de suscribiros Le di poner el código Te quedan de para comprar El pase de batalla Para jugar contigo Uh Te quedan de Te quedan de